¡Suscríbete al canal! Ese es el reto de esta semana, de este mes hasta Rosh Hashanah, es buscar, conectarnos, vivir el propósito de nosotros. No importa cuántas veces caemos, fallamos, es el punto levantarse otra vez y tratar una vez más. ¿Cuántas veces? Ilimitadamente. La historia del patito feo. El patito feo se miraba feo cuando se comparaba con otros patitos. Al fin del día, él era un cisne, no un patito. Muchas veces somos nosotros así, nos comparamos con todo el mundo y no vemos las ventajas que tenemos nosotros para convertirnos en la mejor versión de nosotros. Muy, muy importante. Ese es el tópico de hoy. El patito feo. Ok, antes de continuar, no se olviden de hacer like a este video, hacer comentarios, cuéntenos su historia de Muna. Suscríbanse al canal, le hagan un botón de suscripción, una campanita, háganle clic para que le visemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Cada comentario, cada like, me gusta, cada comparte, se convierten en socios del canal de Muna y nos ayudan a avanzar este trabajo y atraen la redención final pronto en nuestros días. Así que clic, clic. Ok. El patito feo. El patito feo, como saben la historia, se comparaba a todos y no veía su ventaja. No se veía, no veía su ventaja. Así que hoy vamos a enfocarnos en las ventajas que tenemos y no las desventajas. Ves a Toshem. Ok. Tú no eres un accidente cósmico. No lo sos. Sos alto, sos bajo. Sos pan blanco, sos moreno. Sos chino, sos lo que sea. Tienes problemas del habla o no tenes problemas del habla. Tienes temor terrorizante de hablar en público o sos fluente. Puedes conversar. Puedes hacer increíbles pláticas. Cada uno de nosotros tenemos nuestra ventaja. Cada uno de nosotros podemos hacer y convertirnos en la mejor versión de nosotros. Por seguro. Y muchos de nosotros, por andar comparándonos a otros, caemos. Se nos quitan las fuerzas. Nos desmotivamos. Porque estamos comparándonos a fulanito de tal. Eso está mal. Eso está mal. Ah, si no. Ah, si no. Tenemos que comenzar a reunir una fuerza. Tomar un survey, que le dicen en inglés. Un inventorio de lo que nosotros tenemos. Nuestras ventajas. Nuestras ventajas. Y de nuevo, no comparándose al otro. Aquella persona escribe bien bonito y yo no puedo. Está bien. Pero ¿sabes qué? Tal vez tienes otro punto de vista. Y tú puedes escribir unas cosas diferentes. No todos son poetas. No todos son escritores de libros científicos. No todos, no todos, no todos. Pero todos podemos algo. Y todos tenemos buenos dones. Entonces, el eterno no hace errores. No hace errores. Hace sus ventajas. Te da tus ventajas, quiero decir. Muy, muy importante. El punto aquí es emplegar. Y el punto aquí en este reto va a ser muy importante. Emplegar y haciendo un assessment, como dije en inglés. Que es un inventorio de todo lo que tú tienes. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Escribiéndole, como les dije, en un pedacito de papel. Escribiéndole, tratando de encontrar tu fuerza, tus ventajas y tus desventajas. Lo que te gusta o no te gusta. Le preguntar a tu mamá, le preguntar a tus tías, a tu tío. Le preguntar a tus primos, a tu hermano. Preguntarle a tus mejores amigos. Y te van a decir, ellos ven tu fuerza. Y en vez de estar comparándote tú con un patito feo. ¿Patito feo? No lo sos. Es que tú estás comparándote con el otro. Y el otro tiene un llamado diferente que a ti. Es simple. Tu victoria está cercana. Solo tienes que usar tu inteligencia. Tu inteligencia. ¿Saben qué? Le voy a dar un secreto que ustedes no muchos saben. Hay veces, minutos antes de dar una charla, no tengo la menor idea de lo que voy a decir. Y con eso me voy a hacer mi hipótesis. Y le pido al Eterno que me dé sabiduría. Que encuentre la inteligencia que se encuentra. Que se encuentra en todas las cosas. Como dice Rabi Nachman. Buscar la inteligencia que se encuentre en todas las cosas. Y me conecto a ella. Y le ruego y le pido al Eterno que me ayude a encontrar el punto que él quiere que me enfoque. ¿Y saben qué? 100% de las veces la encuentro y tengo un tópico que hablarle a ustedes. Importante. Muy importante. Muy importante. Con plegaria. Con suplicaciones. Porque esta parte que yo hago es para que yo me convierta en la mejor versión mía para él. Este me ha llamado. Así que lo hago. Y lo hago con gozo. Y lo hago con juspá. Con un poquito de agallas, por decirlo así. Pero lo hago también con el permiso a mis rabinos. Con su bendición. Con la bendición y el permiso del Creador del Mundo. Que meditó mi llamado. Y no me comparo. No me comparo. El Rabino Natan Haim tiene su forma de hablar. El Rafael tiene su forma de hablar. Daniel tiene su forma de hablar. El Rabdró tiene su forma de hablar. Baruch Hashem. Tiene sus puntos. Tiene su fuerza. Tiene su... Baruch Hashem. No me comparo. Yo no me comparo. Sino que yo tengo mi fuerza. Yo tengo mi perspectiva. Yo tengo mi astucia. Yo tengo mi estudio. Mi esfuerzo. Y sé dónde el Eterno me lleva. Y para qué me quiere. Y me enfoco en lo mío. Y no me comparo porque soy mejor que tal. Y tampoco me comparo porque soy peor que tal. El patito feo. Yo no soy el patito feo. Yo soy yo. Y quiero convertirme en la versión mejor mía. No la suya. Ni la de fulanito tal. Muy grande. Muy grande. La historia del patito feo. Muy importante. Muy importante. No me estoy fijando en lo negativo. Sino en lo positivo. Es mi ventaja. ¿Qué es lo que quiere el Eterno de mí? ¿Qué quiere que yo enseñe? ¿Qué quiere que yo demuestre? Muy importante. Pregúntale a tu rabino. A tu espíritu. El líder espiritual que te conoce bien. ¿Qué tú puedes hacer? Estaba hablando hoy. Con un amigo mío. Ayer en la noche, perdón. Con el nieto de el rabino Morajai Ox. Rabino muy, muy importante en Toronto. En el mundo, inclusive. Donde yo he ido. Cuando lo presento. Me dice, wow. Y ese es uno de mis rabinos. Pablo Hashem. Me estaba contando su sobrino, Abraham. Que todos nosotros tenemos una ventaja. Todos tenemos una ventaja. Y tenemos que enfocarnos en ella. Estaba contándome de un rabino. Que estaba tratando de emular a otro. Y cuando se dio cuenta a él. Que estaba fallando. Era porque estaba tratando de imitar el llamado del otro. No de él mismo. Esa es la situación. No podemos estar emulando a otro. Cuando tal vez no es nuestro llamado. Y no quiere decir esto. Lo voy a decir bien claro. Yo sigo mis rabinos. Yo lo observo. Y yo quiero ser como ellos. En la forma que se comportan frente a Dios. Muy importante. Pero cuando se trata de llamado. Yo tengo mi llamado. Exclusivo. Estamos hablando con Abraham Ox. El nieto de Rabinox. Que en el palacio del eterno. Del rey. Perdón decirlo así. Hay muchos sirvientes. Y hay oficiales. ¿Cuál es mejor? Tal vez el oficial. Muy importante. Pero los sirvientes. Los que se encargan del trabajo menial. Limpiar el noduro. Limpiar el piso. Limpiar. Hacer lo más pequeño. Ellos tienen acceso al rey. Todo el tiempo. Porque están frente de él. Atendiéndole. Serviéndole. Comparado a un oficial. Así que tú tienes la ventaja. Tú tienes la ventaja. Si tú no tenés vergüenza. Es decir. Yo voy a limpiar los inodoros de la sinagoga. Yo voy a barrer el piso. Yo voy a recoger los libros Sidurín. Yo voy a visitar el enfermo. Sin ponerlo en el boletín. En el periódico de la ciudad. Calladito. Tú lo haces para servir al eterno. Yo se lo digo a ustedes. Porque quiero que emulen. Y que hagan y que trabajen. Pero todos nosotros tenemos otro llamado. Todos nosotros tenemos otro llamado. Y no es convertirte en patito feo. Comparándote con aquellos. Que tienen otro llamado. Tú tenés que trabajar en tu llamado. Encontrar tu ventaja. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Con fuerza. Con astucia. Con mucha emunidad. Mucha, mucha fe. Y plegaria. Plegaria. Estaba estudiando el viernes con el rabino Skobak. Michael Skobak. Un rabino muy importante en el mundo. Estudiamos los dos. Él es mi estudio junto con él. Likutemo Arala. Enseñase de rabina Juan. Y estamos hablando de la importancia de balancearse. Chequear y preguntar. Muy, muy importante. Muy, muy importante. Estar verificando. Estoy en el camino correcto. Rabino, siendo que este es mi amigo. Que ve de mí que yo puedo hacer mejor. Y ellos te van a dar el consejo. Te van a ayudar. Te van a dar consejos que te van a ayudar. Tu mamá. Tu hermano. Tu mejor amigo. El punto aquí. No es compararse con otro. Como el patito feo. Comparándose con otros patitos. Él era mejor que eso. Busca en plegaria. Conéctate con el creador. Mucha, mucha plegaria. Toda la tora que tú lees. Te aprendas. Toda la tora que tú aprendas. Báñala. Sumérgela. En plegaria. Eso es lo que el rabino Ajman nos dice. Y eso es lo que estás estudiando con el rabino Skobak el viernes. Mucha plegaria en todo. En todo lo que haces. Vas a la migve. Plegaria. Vas a comprar una camisa. En plegaria. Vas a. Vas a. A buscar tu propósito. En plegaria. Todo tiene su precio. Todo tiene su precio. En plegaria. El punto aquí. No es compararse. Patito feo. Es buscar. La mejor versión tuya. Y el eterno ya te la dio. El eterno ya te la dio. Tú eres. La herramienta especial. Única. Para hacer el trabajo. Que el eterno. Preparó de ti. A ti. Antes de la creación del mundo. Así que. Yallah. Kadima. Ponte a trabajar. No seas perezoso. Levántate. Sacúdete. Patito feo. No más. No se olviden de hacer comentarios. Hacerle like a este video. Ayúdenos en donaciones. Besate Hashem. En este reto que les dije. Necesitamos papelito. Lápiz. Escribir tu propósito. Buscar tu propósito. Les pedí que compusieran una cajita. Donde pusieran sedacá. Y estoy hablando de sedacá. Que les cueste un poquito. No. Diez centavos. Que no cueste nada. Algo que les cueste. Poco a poco a poco. El fin del resto. Vamos a juntarlo todo. Y lo vamos a llevar a Uman. Vamos a llevarlo a Uman en Rosh Hashanah. Y vamos a celebrar. Tú y yo juntos. En vivo. Besate Hashem. Allá en Uman. Para Rosh Hashanah. Besate Hashem. Visitando a Rabbeinu HaKadosh. Rabinachman de Bresl. No se olviden de hacer like. Compartir este video. Coltuf.